XDDDDD, así es, he revivido de las profundidades la fosa de las Marianas, su más grande y querido Pokibot que realmente ustedes nunca me han visto como soy, pero es porque a mi creadora le daba pereza andar poniendo mi carota en la pantalla y nunca lo hizo, pero ahora me presentaré. Como verán solo soy un robot, pero eso no quita que no sea utilizado de manera innecesaria para hacer estos videos y ¿saben que igual es ineccesario? Los datos ineccesarios de Brian. Número 1, Brian está enamorado de una gatita llamada Sara que está en su escuela. Número 2, Brian a pesar de parecer alguien amargado o grosero a veces con su hermano Pancho en realidad lo quiere y en el fondo es una buena persona. Número 3, Brian realmente para su edad aún piensa que existe un mago llamado Pepe el mago de las matemáticas el cual solo es un personaje que inventó su hermano Pancho para que haga sus deberes o que deje de ser grosero ya que según si se porta bien Pepe el mago de las matemáticas le haría la tarea. Número 4, el nombre completo de Brian es Brian Daniel López Álvarez. Número 5, a Brian le gusta la música clásica a pesar de que no se note, él prefiere las melodías que hacen los pianos y más instrumentos que se utilizan en óperas y una de sus canciones favoritas de este género es la campanella de Niccolo Paganini. Número 6, este dato en sí no es muy interesante pero aún así lo digo y es que Brian estudia en preparatoria ni me pregunten cómo entro porque ni yo sé XDDD por lo cual Brian aún ves un puberto con pelos en los huevos. Número 7, Brian aún conserva un carrito de juguete color rojo el cual llamó Pedro, ese juguete era de Pancho pero cuando a Pancho se le dio la noticia que tendría un hermano dejó en una caja el carrito hasta que Brian naciera y cuando Brian nació Pancho sacó el carrito de la caja y se lo dio cuando Brian aún ni podía abrir sus ojos. En fin, eso fue todo mis más fieles suscriptores y no sé a quién le digo esto porque literalmente a nadie le interesan estos vídeos pero realmente esto lo hago por mera diversión o bueno eso me dijo mi creadora Pocky, gracias por ver el vídeos.